Sigámosle. Sigámosle. Hacia un futuro más brillante. Hacia un futuro más brillante. Barcelona es una ciudad entregada al entretenimiento cultural. Hemos enviado a nuestro crítico de arte a uno de los más importantes campeonatos de escultura sobre hielo. Ahí lo tienen, concentrado, meditando sobre la complejidad de esta pieza. Seguramente usted, como nosotros, se preguntará ¿con qué maravillosas disgresiones estéticas nos deleita la mañana en su columna semanal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!